Por aquellos corruptos que se llevan el dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales. Mi mayor mentira, nunca he mentido. Adiós al Prezi. El Ecuador se va de feriado, el Prezi y el movimiento indígena también. Ya que churro. Bueno pues ya saben que el Prezi Guillermo Lazo se va del Ecuador amazónico en medio de la incontrolable delincuencia y movilización. Lo bueno es que al menos el movimiento indígena ha dicho que habrá una pausa pero que después retornarán y de seguro con más fuerza. No vamos a suspender si no solo regresamos a pasar los primados. Hacemos este puentecito y regresamos a las comunidades. El jueves 28 de octubre el Prezi partió a Europa para un viaje oficial de 10 días. El objetivo según el Decreto 240 presentado en la Asamblea es visitar España y Reino Unido. El mandatario llegará a la ciudad de Glasgow en Escocia para asistir a varias citas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Allí estará hasta el 3 de noviembre en compañía de su esposa María de Lourdes Alcibar, el ministro de Relaciones Exteriores Mauricio Montalvo, del ministro de Ambiente Gustavo Manrique, además de tres miembros de la seguridad presidencial. Posteriormente el mandatario viajará a Madrid, España, para atender reuniones oficiales. A estos compromisos se sumarán la ministra de Telecomunicaciones Viviana Mayno, el embajador itinerante del Ecuador Juan Carlos Holguín y el ministro de Producción y Comercio Exterior José Luis Prado. En la nómina se precisa que los viáticos y demás gastos que demanden estos desplazamientos desplazamientos, se cubrirán con cargo a los presupuestos de las instituciones a las que pertenecen los integrantes de las comitivas. Y así luego el Gran Presi estará de vuelta en Ecuador el próximo 7 de noviembre. Para entonces no sabemos si el paro sigue o no. Lo que está claro es que Ecuador vivirá un feriado en medio de convulsión, rechazo y desestabilización. Y lo bueno es que el movimiento indígena ha dicho que en los días de descanso también ellos descansarán y luego analizarán qué mismo van a hacer. Lo malo es que a pesar de que el presidente Guillermo ha extendido la invitación a Leonidas Issa, el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y a los dirigentes del Parlamento de los Pueblos a tener una charla amena el próximo 10 de noviembre, no hay respuesta. Y tampoco se ha dicho que en algo van a ceder desde el gobierno. Aún estamos a la expectativa porque así queda el país. Un presi involucrado con paraísos fiscales incluido en los Pandora Papers. La delincuencia más dura y ruda con el pueblo y sin solución alguna. Estado de excepción en el país para combatir la inseguridad. Y en las cárceles para detener la guerra entre grupos delictivos. Además de un paro nacional que se ha detenido y que seguramente de no llegar a un acuerdo podría continuar. Pero ¿tú qué opinas? ¿Cómo pasarás tu feriado? ¿Estás a favor o en contra del paro? Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video.